Destapa P.A.N. Camongías millonarias de líderes magisteriales en sexenio granierista. Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto, de 2013. Falta transparencia en la comprobación de 84 millones de pesos que manejaron en el pasado sexenio. Acción Nacional realizará demanda ante el órgano superior de fiscalización y la Contraloría. Ante los recientes pronunciamientos realizados por dirigentes sindicales del Magisterio Tabasqueño que han denominado Pacto Sindical por Tabasco, el Partido Acción Nacional, de cara a la sociedad tabasqueña fija su postura al respecto, en el sentido de precisar que reprobamos que por la vía del chantaje, pretendan que se les vuelvan a otorgar las canongías millonarias que en el pasado sexenio recibieron por parte del exgobernador del PRI, Andrés Granier Melo. Así lo señaló el dirigente estatal del PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, quien en rueda de prensa estuvo acompañado por el dirigente municipal de centro, José Germán Carrera Estrada. Nos parece que sus peticiones obedecen más a intereses particulares, que ha de sus agremiados, siendo preocupante además que antepongan sus solicitudes, amagando con colapsar el sistema educativo y afectar con ello a miles de estudiantes que con el esfuerzo de sus familias pretenden cruzar el próximo ciclo escolar. Como ejemplo de lo anterior, Obra en Poder de Acción Nacional, un expediente que contiene las minutas de los acuerdos que en el pasado alcanzó la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ESNT, con la entonces Secretaria de Educación, Rosa Beatriz Lúquerén, específicamente en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, los cuales se caracterizan por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Vemos entonces que la verdadera lucha sindical no es para mejorar las condiciones en la educación, ni la de los propios agremiados, sino que les agradecen los recursos que recibían en el pasado para poder seguir vetrando a Tabasco. Como hemos admitido, no estoy en contra de los trabajadores, de los maestros, no estoy en contra de sus logros laborales o de sus logros sindicales, estoy en contra de la forma discrecional en que los líderes sindicales manejaron parte de ese recurso. La cuestión, y nosotros acudimos a esto, a los medios de comunicación, porque estamos seguros que esta negociación que están haciendo es precisamente para obtener mayores recursos y seguir teniendo las canogías que tenían en el sexenio pasado. Dinero que entregaban a la mano el gobierno anterior, ¿para qué? Para que los líderes sindicales pudieran manejarlo en forma discrecional. Gracias. 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 Gracias.